Se encuentra inmerso en el rodaje de su nueva serie, Secretos de Estado, un proyecto distinto en el que el actor cambia totalmente de registro. Ya estaba bien de chándal, todos los rodajes me tocaban en chándal. Me ha gustado mucho quitar el chándal Adidas lo primero, y luego es otro registro del cual estoy disfrutando mucho también. Jesús Castro nos ha confesado que ha conseguido la estabilidad profesional, ya que se considera afortunado de poder continuar trabajando. Y por supuesto la emocional junto a su pareja, Anabel Hernández. Va, que no es poca. He encontrado estabilidad, que al final creo que es lo importante, la estabilidad mental, que creo que para mí es fundamental para estar mentalmente sano, para estar trabajando con tanta tensión, con tanta presión, y estoy en un buen momento, la verdad. Aunque su relación va viento en popa, el actor de momento no se plantea dar un paso más, ya que reconoce, ambos son muy jóvenes. No, no, que va, que va, que va, que va, o sea, no, no. ¿Y de los planos? No, de hecho se me han puesto los vellos de punta y todo, o sea, no, tengo 24 años, no pienso en matrimonio, en hijos, por supuesto, estoy empezando a cuidar de mí mismo, no, no estoy para cuidar a nadie, por supuesto, y así que lo veo todavía muy lejano, que nunca se sabe, pero si me preguntas ahora a la hora que es con 24, te diría que no lo voy a tener y que no me voy a casar, pero cuando tenga 30, igual pues reculo. Jesús Castro no quiso perderse el 25 aniversario de la firma Calcedonia, en el que pudo compartir velada con otros muchos rostros conocidos del panorama nacional.